Hola, ¿qué tal amigos de Saber Sin Fin? Yo soy Azacel, el vengador anónimo. Vamos a esperar a que un poquito más de personas empiecen a conectar. Como lo habían escuchado en las redes sociales, el día de hoy vamos a estar transmitiendo directamente en vivo desde la ex hacienda de Manzanilla, donde pues, como lo explicó hoy en la tarde, David Flores, existe una iglesia y un cementerio al cual vamos a internarnos en estos momentos para hacer una investigación paranormal. Al propósito de esto, aquí ya se encuentra con nosotros David Flores. ¿Cómo estás David? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Que pues poco a poco se van a ir sintonizando transmisión en vivo. Como les comentábamos hace pues algunas horas y desde también durante la semana, estamos completamente en vivo ya desde lo que es hacienda Manzanilla, este lugar, la iglesia, cementerio, para llevarlas a ustedes. Una investigación realmente interesante, revisar todas estas situaciones sobrenaturales, es completamente en vivo. En esta noche, con nuestro amigo Azazel, el vengador, y parte del equipo también nos acompaña Kina. A ver, acércate Kina para que des la presentación. Aquí está Kina. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta transición desde la ex hacienda Manzanilla. Vamos a checar algo de lo que hay aquí, que es una iglesia, un cementerio, un lugar con mucha vibración. Hay muchas energías aquí de bajo astral. Desde que llegamos hemos sentido un viento muy particular. Y también, bueno, también su servidor ha sentido algunas cosas. Y bueno, vamos a hacer el recorrido. Espero que nos acompañen y vamos a checar juntos qué hay aquí en este lugar. Pues vamos a adentrarnos. Para eso voy a voltear ya la cámara. Y pues vamos a empezar a adentrarnos. Claro que sí. Narrando un poco lo que veíamos, hace un momento nos explicaban los guardias que en este árbol, ¿verdad?, se aparecían algunos duendes y se podían ver los ojos brillosos de estos entes, de los cuales, pues, hasta el momento recién estamos ingresando. ¿Este árbol, qué árbol es, mi buen David? ¿Qué dijimos que era? Bueno, lo conocemos vulgarmente como dólar, pero es un álamo. Álamo plateado por el tipo de hojas que está blanco, por eso se le llama así. Perfecto. Álamo plateado. Pues vamos a continuar. Ojalá y le puedan dar compartir a nuestra transmisión. Ya estamos en vivo, empezando la transmisión. Y pues sí, bueno, no sé qué tanto pueda yo seguir hablando por aquí. Sin embargo, les he de decir que sí se siente en el ambiente una pesadez particular. Mientras las personas que nos están viendo, ojalá y puedan darle like y compartir a esta transmisión. Pues, como comentábamos, vamos a iniciar esta investigación. Para nuestros amigos que nos siguen, completamente en vivo, en lo que es Hacienda Manzanilla. Estamos llegando a la zona donde, les comentábamos, está la iglesia, una iglesia abandonada. Y también tres secciones de cementerio. Un casco de hacienda que está en la parte del fondo. Un casco de hacienda prácticamente muy antigua. Y vamos a comenzar el recorrido, esta investigación, completamente en vivo para SaberSinFin.com Y para su programa, aquí es Pantan Radio, en esta noche, ya siendo más de las 11 de la noche, comenzamos la transmisión para checar estos detalles. Si efectivamente existen presencias, como lo han dicho varias personas, existen manifestaciones, podemos captar alguna energía, fotografías, video. Completamente, pues, en vivo, vamos a estar en esta investigación. Y nos acompaña, por supuesto, Kina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Kina. Hola, David. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Como pueden ver, a nuestras espaldas tenemos, pues, lo que son, pues, varios árboles que tienen una energía muy especial. En la que, al principio, vimos un álamo, donde sí hay cierta energía de elementales. Y aquí atrás, los árboles también tienen ciertas energías. Aparte, son árboles viejos que guardan mucha historia en este lugar. Mucha energía de, pues, de hace muchos años. Aquí también, pues, lo que puedo sentir es que hubo muertos en esta, muchos muertos en esta zona, precisamente donde estamos. Claro que sí. Pues, vamos a comenzar a introducirnos en este lugar. Vamos a comenzar por la primera zona del cementerio. Para, pues, ir narrando lo que vamos encontrando en este sitio. Estamos completamente en vivo, recuerde. Le invitamos para que comparta transmisión. Y, bueno, presentarles a ustedes lo que se puede manifestar en estos lugares. Aquí, precisamente, desde la ciudad de Puebla, en Hacienda de Manzanilla. Vamos a pasar por este lado. Aquí. Ya se ve. Vamos a pasarnos con cuidado porque está la malla. Muy bien. Ya ingresamos. Y, bueno, vamos a entrar en esta primera parte del cementerio. Este cementerio es más reciente. Hay tres áreas de cementerio. Este cementerio es más reciente para que, pues, vayamos buscando estas, pues, tantas historias que se comentan a lo largo del tiempo. Que se pueden vivir en estos campos santos. En lo que son los cementerios. Vamos a dar un recorrido para que usted pueda ver estas situaciones. Y, después, al último, vamos a ir a esta tumba que le hemos comentado mucho. La tumba encadenada. En donde hemos presentado varios reportajes durante la semana. Que está en la parte del fondo. Así que, pues, vamos a ir... Comentando. Visitando y recorriendo este lugar. David, a ver... ¿Quieres comentar algo? Sí. Quería... Me gustaría comentarles, antes que nada, que venimos con todo respeto para, pues, las ánimas que están aquí. Hay ánimas que no han descansado todavía, que andan penando. Otras que sí ya tienen el descanso eterno. Y venimos con todo respeto. Pisamos este lugar sagrado de la manera más respetuosa. Porque, pues, ha habido mucha gente que luego entra y, este... Y ha tratado de hacer o ha hecho rituales, brujerías. Hay cosas enterradas por aquí, por lo que puedo sentir. Y, bueno, recalcar que lo hacemos con mucho respeto. No venimos a atacarlos. Y esperamos que tampoco nada nos ataque esta noche. Claro. Todo lo que se pueda, pues, tomar en fotografía. Captar en video. Las personas que nos siguen también pueden notar muchas veces alguna silueta, alguna sombra de estas presencias. Este es el primer cementerio que les vamos a presentar. Vamos a recorrer en algunos pasillos. Para que, pues, se pueda captar algo. Ahorita se siente tranquilo. Pero, pues, durante el recorrido vamos a ver. Y también depende la hora, ¿no? Son cerca de la medianoche. Recuerden, también se manejan horarios. 12 de la noche y una hora que le han comentado la hora muerta. O la hora del diablo es las 3 de la mañana. Y, bueno, vamos a tratar de captar estas evidencias para ustedes. Recuerden, su programa aquí es Pantan Radio. Transmisión vía internet para ustedes. Esta investigación completamente en vivo. Llevarles a ustedes cada detalle de lo que se está viviendo en esta, en esta, pues, noche. Y vamos a comenzar a caminar. Por los pasillos. Y también tratar de, en espacios, no hablar mucho para ver si se puede escuchar algo. Claro. Porque a veces, este, entorpece uno estar, habla y habla y habla. Perfecto. Ahora vamos a comenzar el recorrido. Vamos a checar algunas situaciones. En lo que tú también puedes ir comentando tus impresiones. Gracias, gracias, David. Bueno, pues, aquí ya empecé con algunos saludos. Como bien comenta David, voy a procurar ser un poco cauteloso en cuanto así lo requiera. Entonces, van a escuchar silencio, quizás, absoluto en algunos momentos. De momento, pues, sí se siente un frío, pero no tan absoluto como hace unas horas, quizá. Mandan saludos Cleopatra Ramírez, aquí a Quina, Fernando Vázquez. Entonces, ¿cómo puedo ir a estos lugares? Pues, ya al final de la transmisión lo explicaremos. Igual vamos haciendo el recorrido por los pasillos. Y en algunos momentos empezaré a guardar silencio. Primero que nada, para ver si se escucha o ustedes logran percibir alguna psicofonía, algún sonido. Pues, será parte del mismo, ¿verdad? Bueno, yo ahí estoy viendo una lucecita entre los... Árboles, es una luciérnaga. Pero sí se alcanzó a ver, espero que la hayan alcanzado a ver. Bueno, este, también comentarles a nuestros amigos que están en esta noche. Aquí se encuentra esta primera área de este cementerio más reciente. Y podemos escuchar cómo hay un canal, canal de aguas. Recordemos que también en este tipo de aguas negras se pueden manifestar frecuentemente ese tipo de presencias, de fantasmas. Y bueno, aquí también vemos cómo está lo que es la barranca y el paso de aguas turbias en esta casi media noche. Para que tomes algunas imágenes, por supuesto, por parte de nuestro amigo Vengador de las áreas. Ahí están lo que son las barrancas. Y bueno, de aquí mucha gente ha descrito situaciones realmente interesantes. Incluso personas que han pasado por aquí altas horas de la noche en la barranca. Han escuchado desde lamentos. Incluso desde la famosa Mujer de Blanco, la Llorona, que también se puede manifestar a orillas de este río. Y bueno, si sumamos, que están muy cerca los cementerios. Realmente, pues más aún, algunas presencias o situaciones espirituales realmente fuertes. A ver si podemos acercarnos. Para que vean un poquito más de la perspectiva. ¿Se nos puede desalumbrar un poquito también? Si no se llega a ver, igual se escucha el río como está pasando por Alca. Dice Rafael Ruiz que si alguien chifló, porque lo escuchó varias veces. Yo también escuché un río similar a un silbido. Ok. Estoy seguro. Pues también hay nuestros amigos si escuchan algo durante la transmisión, por supuesto. La merquina. Hola, bueno, también me gustaría comentar que aquí hay tierra. Y bueno, en este tipo de lugares que guardan tanta energía, que son antiguos, que obviamente es un cementerio que tiene más de 200 años al parecer. David. Casi 200 años. Casi 200 años. Se escucha a mi espalda el agua que está corriendo y hay mucha vegetación. También en este tipo de lugares se reúnen elementales, como pueden ser duendes, como pueden ser hadas. Y por el tipo de brujerías que también han realizado en este lugar. También hay elementos o entidades de bajo astral. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros previamente nos protegimos. El tabaco, el humo del cigarro ayuda mucho para protegerse. También tenemos medallas de San Benito y otras protecciones que hicimos previos a entrar a este lugar. Les recomiendo que no se arriesguen, que no entren de noche a los cementerios. Más que nada por las energías que hay en este lugar. Nosotros lo hicimos con... Bueno, gracias por la invitación, David. A Sassel. Lo hicimos con previos permisos. Y pues de manera muy responsable. Espero que ustedes también disfruten de esta velada. Y si escuchan algo, si ven algo que nosotros no percibamos, pues ojalá nos lo puedan comentar a través de la transmisión de Saber Sin Fin. Y bueno, pues los dejo con David. Claro que sí. Ya se hicieron presentes algunos insectos. Digo, igual... Pues sí. ...no tienen a lo mejor que ver en esto. Sin embargo, algunas leyendas y mitos aseguran que son en forma de insectos, como se llegan a manifestar algunos de estos seres, quizá. Claro, pues así vamos a seguir recorrido por esta parte. Y vamos a tratar de también tomar fotografías, video. De alguna situación que se llegue a manifestar. Ok. Ahí hay otro insecto. Es una libélula. A ver si la me dan a ver. Ahí va la libélula. Vuelvo a lo mismo. Los insectos aquí empiezan a manifestarse bastante y están muy cerca de nosotros. De hecho, vuelvo a lo mismo. Bueno, quizá no tenga mucho que ver, pero se habla de que muchas veces en las leyendas, estos son los insectos, es la forma en la que se manifiestan estos seres en ocasiones. Por ejemplo, esta tumba está cubierta completamente de vegetación, por lo que podemos ver. Generalmente hay tumbas muy particulares que están completamente secas, otras que están cubiertas con vegetación, porque los mismos familiares luego plantan cosas, bueno, flores, diferentes plantas o estas, que se ve que nacieron y se formaron ahí en la misma tumba. Y podemos checar que las que están juntos están completamente vacías, están abandonadas. También los familiares, pues, hay unos que se olvidan, ¿no?, de sus muertos y no los visitan. Darles mantenimiento a las tumbas. Exactamente. Es como honrar a tu familiar, a tu ser querido, pero lamentablemente muchos lo olvidan y los dejan así. Ok. Sí, comentándolo tú. Claro. Vamos a otro hora. Seguimos avanzando y, pues, el ambiente se siente tranquilo hasta ahorita. Sin embargo, pues, ya estar un poquito más de rato aquí, empiezas a sentir un poquito de pesadez, sobre todo en el pecho, al menos yo. Comentaba un poco Kina, que cuando las energías se acumulan mucho en un lugar como este, el cigarrillo tarda mucho en caer la ceniza. Y aquí lo podemos ver, está intacta, no se ha movido prácticamente, ¿no? Yo sigo avanzando, de hecho, con todo el respeto que se merecen las personas que aquí descansan, pues, estamos prácticamente avanzando encima de las tumbas. Saludos a Laura Ask Jiménez. Acabamos de ver un aire inusual en esta tumba, porque de hecho no hay aire y se siente aquí. De hecho, lo pueden ustedes ver cómo se mueven las, pues, los adornos de esta tumba y se mueven de una forma muy inusual, porque no hay aire. Les vuelvo a comentar, no hay aire, no se sienten corrientes de aire y se acaban de mover. Jesús González habla de la tumba encadenada, de hecho es con la que vamos a finalizar. Lo mejor para el final y en una hora un poco más. Adopt. Aquí está lo que dice Quina, que hay algunas tumbas que están completamente secas, esta no tiene ningún residuo. Y esta, por lo contrario, tiene bastantes plantitas naturales que le han ido creciendo alrededor. Lo que es, para mi gusto, un poquito curioso, porque pues esta tumba, como lo pueden ver, si se tratasen de plantas invasivas, pues, ya habrían invadido esta otra, ¿no? Pero no, no es así. Continuamos, y de hecho hay muchas, hay muchos casos similares, en los cuales la tumba está seca y en otras está completamente poblada de estas plantas. Además, debo de comentarles que nos viene ayudando aquí un fan de la página, del programa. ¿Cómo te sientes ahorita que estamos haciendo esta transmisión? Muy... ¿Cuándo se puede explicar? No hay palabras para describirlo. No me quiero separar de ustedes, amigos. Exacto. Esto, en serio, da miedo. Sí, se siente la pesadez. Saludos a toda la gente de servicios ejecutivos. Pues yo, se la pese, me pongo el celular. Ah, míralo, el Rickman acaba de comentar. Aparte, bueno, comentaba Kina, antes de comenzar previamente, que la energía de algunos aparatos eléctricos, pues, aquí suele bajarse de un modo inusual. Y, pues, ya se le acabó la batería a nuestro compañero, este, David Flowers, Marifer Díaz, ¿en dónde es? Perdón, me acabo de conectar. Estamos en la ex hacienda de Manzanilla. Y hay gente que está empezando a preguntar por la tumba encadenada. Claro. Y por qué está encadenada, nos comentan. Pero eso ya lo analizaremos cuando estemos, contaremos la leyenda completa. Pues, bueno, de momento, para mi gusto, el ambiente se siente tranquilo. Yo me siento tranquilo. No hace ni mucho frío, ni... Un clima templado, ¿verdad? Luego en estos lugares... Es que en unas zonas se siente mucho aire. Sí, sí, exactamente. En algunas zonas se siente mucho aire y en otras no... Bueno, no se siente casi nada. Mucha calma. Comenten, por favor, amigos, compartan, denle like y compartir. Inviten a sus amigos más cercanos para que vean esta transmisión que es para todos ustedes. Esa me llama mucho la atención porque además lo que es la cruz se hizo una especie de arco, un arquito curioso, ¿no? Y las flores, además, aquí, pues, ya son flores antiguas. Sin embargo, siguen conservando su color, su forma, ¿verdad? No han perdido como aquellas que ya están más secas. Yo no sé si se deba a que estas las trajeron recientemente, aunque a juzgar por las florecitas que están alrededor, pues, yo me atrevo a decir que no, no son recientes. Sin embargo, mantienen su color. Por acá también hay otras flores que vinieron a dejar. ¿Este árbol, este? Este árbol, bastante... Que podríamos comentar al respecto, David, está muy seco. Se ve como... Y está sumamente inclinado, ¿no? Y hasta como partido por la mitad, ¿no? Se ve así como... Consumido. Como mi cigarro, el cual ya no se cae. Así es, y seguimos comentando, como pueden checar ahorita. Estábamos observando este... Este árbol que está demasiado inclinado. Casi ya caerse. Es un... Es un árbol ya muy viejo. Hay que tener muchísimo cuidado. Está precisamente... Muy cerca de la... De la barranca. Está aquí en este... Primera... Primera zona del cementerio. Que estamos visitando, amigos. Estamos completamente en vivo en esta transmisión. Investigación... Así es, investigación paranormal en esta hacienda. Para aquí, Spantan Radio. Y aquí, Spantan TV. Vamos a continuar... Pues este recorrido. Obviamente que al paso del tiempo, estamos llegando casi a la medianoche. Ustedes saben que se maneja dentro de lo oculto, de lo esoterismo. Dos horarios muy fuertes, muy pesados para ese tipo de manifestaciones espirituales. Entonces, 12 de la noche y 3 de la mañana. Vamos a... Iniciamos este... Este recorrido con el cementerio. Con ese cementerio que es más reciente. Y después vamos a adentrarnos a lo que es la parte de... De la iglesia abandonada. Está la iglesia. Y también un cementerio que se encuentra dentro de la iglesia. Para narrarles a ustedes lo que se está, pues, escuchando. Se está moviendo ahí energéticamente. Y escuchamos a lo lejos varios animales, perros que comienzan a ladrar. Eso también es muy común. Porque estos animales sienten, pueden observar este tipo de presencias. De hecho, en esta parte siento un cierto frío helado. Un frío helado que sentimos en lo que son la parte de los pies. Que comienzan a sentirse en esta zona. Describirles este tipo de sensaciones. Y bueno, muchos dirían que es un panteón. Es un campo santo. Pero realmente las energías se comienzan a mover. Y más a estas horas de la noche. Y vamos a ir checando. Aquí ya junto tenemos el otro cementerio. Sí, Kina, coméntanos. Precisamente, David estaba checando. Aquí tenemos dos tumbas. De hecho, son tres, más bien. De pequeños. De niños. Allá sentí la energía más fuerte. Es un niño que se llamaba Ramón. Esa cruz blanca se la trajeron sus padrinos. Padrinos. Y, ay, perdón que se me... Se traba un poco la conversación porque aquí, déjenme comentarles, que sí se siente ya un poco más de pesadez energética. Sentimos aquí el frío. Se siente frío. Se siente frío. Se siente frío, pero muy fuerte. Es que, en particular, estas tres tumbas que estamos observando, los pequeños no están muy tranquilos, que digamos. Yo podría atreverme a decir que hasta están penando y las de atrás yo las siento de una energía tranquila. Significa que la energía de esos seres que, pues, ya trascendieron, ya no están aquí, pero donde estamos parados precisamente y es un triángulo el que se forma aquí. Por eso tenemos esa energía tan fuerte, tan pesada. Y, en lo particular, yo me estoy sintiendo un poco mal por lo que estoy sintiendo aquí. Sí, sí, sí. Aquí está Aria, ¿no? Sí. Recorrimos esta parte. Se siente tranquilo. Venimos hasta esta esquina donde está este árbol cayéndose. Y aquí viene a sentir un frío intenso en las piernas. Efectivamente. Muy helado. O sea, bajó mucho la temperatura. Entonces, hay que tener aquí cuidado en una situación, podemos captar alguna manifestación en fotografía, en video. Yo acabo de notar que ahí hay un insecto que se le conoce como cara de niño o es una especie de grillo. No lo toques, señor. No, 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 no lo sé, señor. Sin embargo, pues, este tipo de insectos suelen ser también manifestaciones bastante explícitas de este tipo de cosas. Y, aparte, que me agaché, se siente el frío. Híjole, tremendo. Tremendo. Hay que tener cuidado de no tocar a los insectos, principalmente. De tener cuidado de no cortarlos, de no tocar nada, de las cruces, todo con mucho respeto. Más los pequeños que descansan aquí. ¿Cómo sientes, señor? Que no han descansado mucho. Aquí muy pesado, es por zonas del cementerio, es donde se siente el aire más frío, pero de ese frío que te cala. Bastante. Y donde estamos parados, precisamente, por lo que les digo, quise ver el nombre del pequeño, que es Ramón, el que está a mi espalda. Y se siente mucho el frío porque estas tres muertes, no sé, obviamente, de qué fallecieron. Pero, obviamente, no esperaban morir de esa manera y por eso no han descansado completamente. Cinco minutos acaban de pasar de la medianoche y, efectivamente, en esta zona se siente el frío más intenso. En esta esquina cala bastante. Déjenme decirles que hace un momento no se sentía de esta forma. No hay ventarrón, no hay aire, como para decir que esto es todo frío. Exactamente. Todo lo contrario, en esta zona no hay corrientes de aire. Sin embargo, se siente un frío sumamente intenso. Ojalá y si ustedes, a través de la lente, a través de su celular, pueden ver o escuchar alguna manifestación, pues nos lo hagan saber a través de los comentarios. Los comentarios, efectivamente, la zona se siente bastante pesada. Uno de los síntomas que empiezo a tener, pues es que a pesar de que hace frío, el pecho lo siento muy caliente. Y no sé, pues es una de las manifestaciones físicas que estoy comenzando a tener. Al igual que un poquito de dolor de cabeza ya, ¿no? La pesadez aquí sí es tremenda. Los adornos de las tumbas, pues son, eran globos, son juguetitos que hacen alusión a un infante. Pero bueno, vamos a ver qué más puedes comentar por acá. Vamos a ver. Kina, ¿cómo te sientes? Eres una persona más sensitiva y de repente, pues tú tienes como desarrollado un sentido. Y en estos momentos, pues al frío, que son manifestaciones físicas para nosotros normales, por decirlo así. Pero tú, con esa sensibilidad que te distingue, ¿qué estás sintiendo ahora? Bueno, en estos momentos, precisamente, en lo que estabas dando una explicación, yo estaba haciendo una oración a la jerarquía angelical para que, de alguna manera, este lugar se purifique y las almas descansen. Entonces, si me dan permiso, la voy a hacer. Claro. Mientras ella ejecuta esto, ¿qué más pasa? Mira, ya se empieza a sentir un poco más tranquilo. Yo me siento un poco más tranquilo de esta zona, alejándome de ahí, efectivamente. Aquí se siente un poquito el tono más cálido, no se siente tanto frío, no me siento mal. ¿Cómo ves, David? Pues, como comentabas, efectivamente, cuando llegamos a esta área, en esta esquina comenzó a bajar la temperatura. Recordemos que es muy común, amigos, cuando estamos en uno de estos sitios, en este tipo de lugares, que las energías, pues, de alguna forma bajen la temperatura. Y, efectivamente, se sintió muy, muy, este, mucho frío. Dificulta la forma de hablar. Sí, de respirar. ¿Sí? De respirar, sí. Sí, 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 cuesta trabajo. Se siente realmente un poquito denso, ¿no? Pesado este lugar, aquí, precisamente en esta esquina. Vamos a tomar algunas fotografías. Dentro de la transmisión, las personas pueden también captar algo. Lo pueden señalar en sus comentarios. Estamos completamente en vivo en esta investigación, amigos, para sabersefin.com. Y aquí es Pantan Radio. Toda la información, recuerdo, en nuestros programas, de lo que se manifieste en esta noche, en compañía de nuestra especialista Kina, nos acompaña. También el vengador Azazel, que nos está acompañando. Y también nuestro gran amigo Emanuel Flores, que está apoyándonos con lo que es la iluminación y fotografías aquí en esta noche. Vamos a seguir recorrido, amigos. Estamos completamente en vivo. El lugar es sumamente amplio. Aquí hay tantas historias, tantas anécdotas. Se habla acerca de estos lugares, tres secciones de cementerio. Según comentarios de la gente, dicen que se manifiesta el alma y energía de una persona, de una mujer de blanco, que también deambula entre las tumbas. De igual forma, en la iglesia, han observado a un fraile o a un monje, casi dos metros, muy alto. Incluso se ve arrodillado delante o a la entrada de la iglesia. Y bueno, tantas historias. Y más adelante vamos a platicarle la leyenda. Y vamos a estar ahí, en la famosa tumba encadenada. Le vamos a platicar de qué se trata, por qué mucha gente se acerca a esos lugares, a hacer rituales, a hacer situaciones realmente fuertes en este asunto. Vamos a salirnos. Sí, de hecho, acaba de comentar alguien que ya percibió el rostro. Un rostro que le da una interpretación, ¿verdad? No voy a decirla porque estamos en una zona estricta. Comenta Kina que están empezando a sentir una manifestación enérgica, en donde nos dice, ¿sabes qué? Ya, retírate. Miren el cigarro, nada más. Ahí está la prueba de que aquí hay una energía. No se cae, no se cae la ceniza. Y le llevo fumando un buen rato. Recuerden que normalmente, pues la ceniza del cigarrillo, y aparte, la lente de nuestra cámara, del celular, no me... ¿qué pasa? Perdón, aquí hay una energía muy fuerte, en este árbol. ¿Está aquí? Yo siento algo en el piso, en este árbol. Como que está enterrado algo en este lugar. Este árbol es muy particular, si se dan cuenta, su tronco es muy fuerte, es muy alto, y en el piso hay una energía muy particular. Si se dan cuenta, las tumbas están muy retiradas del lado de este árbol, porque este árbol es muy viejo, y abajo de este árbol hay muchas cosas enterradas. Aquí hicieron rituales, supongo, por el tipo de energía que estoy sintiendo, y de hecho se me están enfriando mucho las manos aquí. Es correcto. El árbol... Es un árbol muy grande, de hecho ni siquiera la cámara termina de enfocarlo, pero hay ramas enormes que cubren, por decirlo de alguna forma, y precisamente como lo comenta Kina, aquí siento una pesadez particular. Koma Kina, mira, aquí en esta tumba se están moviendo lo que son los reguiletes, estos adornos, pero solamente en esta tumba se están moviendo. Pueden ustedes ver el aire. Ven, observen lo demás, no se mueve, solamente en esta tumba se está moviendo, como si fuera un pequeño, un breve aire que está tocando esta tumba, pero nada más en esta, porque se está moviendo. En las demás prácticamente está muy tranquilo todo, solamente en esta tumba se están moviendo lo que son los adornos reguiletes, que regularmente encontramos en los cementerios. Y... Dios, no puedo, no enfoca la cámara. No quiere enfocar ahí. No, pero enfoca muy leve, y de repente en la parte... Sí, que hay una energía, una energía aquí. Aquí hay una energía. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. No te quiere enfocar, ¿verdad? No, no enfoca. Ya empezó a enfocar, pero comienzo a sentir que me tiembla una de las piernas, inusualmente. Efectivamente, como nos comenta, pues no quiere enfocar bien la cámara, por alguna extraña razón. Pero es en esta tumba, ¿no? Dice que enfocamos las demás tumbas, y podemos ver precisamente que ahí donde hay flores, no se mueven las flores, ahí hay más flores, no se mueven. Y aquí se están moviendo... Miren, ahí empieza el movimiento. Que chequen el movimiento de esta tumba. Que chequen el movimiento de esta tumba, cómo se están moviendo los... Allá atrás hay un arbolito. Muéstraselos para que vean que no es el aire que se está tocando todo el cementerio, que es únicamente en esta tumba. Es el árbol de hojas. De hecho, tiene hojas más largas, como para ver si se movieran y no se están moviendo. Ahí se empiezan a mover también. Apenas, ¿no? Apenitas. Pero tal vez algo quiere decirnos, a lo mejor esta energía de esta tumba, algo quiere decir. Algo quiere decirnos. Pero vean estas hojas que están secas, se supone que con mayor facilidad deberían de moverse, cosa que no está sucediendo. Tampoco las hojas que están aquí abajo, por si se tratase de una corriente de aire. Y regresando a la tumba que se manifiesta de una manera inusual, podemos ver los adornos, cómo se están moviendo. Miren nada más. Y entre más lo enfoco, más se mueven. Ahí está. Y aquí se está moviendo muy fuerte. No sé si esté alguien aquí. ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres manifestar algo? Vamos a preguntar, porque aquí se está moviendo mucho en esta tumba, como si fuera aire, pero solamente se mueve en esta. Además, está todo tranquilo. Es lo más extraño. Los perros ladran. A lo lejos se escuchan los ladridos. Se manifiesta, bueno, más bien la calma empieza a perderse aquí en esta zona. Por allá también veo en la cruz, cómo se empiezan a mover los, no sé si lo alcancen a ver, amigos, pero por allá los listones también empiezan a moverse. Voy a acercarme más a los perros. Claro, para las personas que dicen que, bueno, preguntan aquí en Panteón, estamos en la hacienda de Manzanilla, muy cerca de la Resurrección. Muy cerca de la Resurrección, aquí en la hacienda de Manzanilla, hay un casco de hacienda del año 1830, tres secciones de cementerio y una iglesia que ahorita en unos momentos más, amigos, vamos a ir hacia la iglesia. Bueno, hemos encontrado muchas manifestaciones en esta primera sección de la zona del cementerio, pero vamos a ir a la de la iglesia también, en donde han comentado ver varias entidades fantasmales y bueno, estamos en transmisión completamente en vivo para aquí, Espantan Radio y SaberSinFin.com, amigos, compartan, compartan. Créanme que ya pasando las 12 de la noche se escuchan cosas, ruidos, los animales nos dejan de ladrar por todas las áreas y bueno, este árbol que nos llama mucho la atención, también muy interesante. David, Kina, algún comentario que quieras hacer al respecto? Bueno, como le he comentado, hay lugares donde la energía se siente más pesada que en otros, precisamente donde estaban los... y cosa que es muy rara, se ve borroso aquí y enfoca de repente, ¿no? No enfoca y luego enfoca. Sí, los celulares también no responden como debería, a pesar de que se supone que hay buena señal y que tenemos datos y venimos preparados, pero eso es muy común que suceda en lugares así, porque las energías chocan, nuestras energías chocan también. Es correcto. De hecho, ahí estuve haciendo la oración de San Benito para proteger este espacio, porque comentaba que el árbol que tiene a su derecha esta tumba es un árbol muy fuerte y cargado. Aquí, precisamente, también es una tumba muy particular, si se dan cuenta, pues tiene hasta como banderitas ahí, los reguiletes, hay uno aquí tirado. Si se dan cuenta también, el tipo de plantas que están aquí, están semisecas algunas, ya están secas atrás. Es una tumba muy particular también, que tiene una carga energética fuerte. negativa, de cierta manera, por eso, en lo que ustedes narraban, lo que se siente aquí y que se mueven, precisamente, hice la oración de San Benito en latín. Hay que recordar que las oraciones, cuando son en lenguas antiguas, tienen mayor fuerza. Y, bueno, San Benito, porque fue el primer santo exorcista, y, bueno, mucha gente conoce las medallas de protección, las llaves de protección. La cruz de San Benito es muy fuerte, con esa nos estamos protegiendo también. Y esperemos que, bueno, la energía que hay en este lugar se tranquilice. Aquí atrás de mí, helado, ¿eh? Atrás de mis pies, helado. Sí, sí, de hecho, empiezo a sentir aquí ya más fuerza, más frío, y precisamente... Tengo una fotografía y también se volvió a apagar el celular. Bueno, acá está, este, el cuerpo de Soledad. Venimos con respeto, no te venimos a agredir. Señor Soledad, venimos con mucho respeto. Entre más dialogas, más se mueven. Así es. Miren la banderilla, entre más dialogas, más movimiento hay. Se manifiesta. Voy a hacer una oración. Ok. Crux santis patris benedicti, crux sacra sigmijidux, en draco sigmijidux, vader retro satanan, un cuan suame mihipana, un mal ecual elivas, ibs te venenevivas. Orco trovis nurco, en devolando fortis, caratriz te barjara ve gente, agutan ejerbe y haylac. Kadosh, kadosh, kadosh. Obmanipatlehum, Obmanipatlehum, Obmanipatlehum. Saludamos a la familia de Linet Garaber, quien dice que está aquí enterrados, y a Chucho Paul, que nos ve desde Perú. Pero bueno, aquí vean esa banderilla, se ondea de una forma completamente inusual, y pues, los perros ladran cada vez más fuerte, y el frío se manifiesta cada vez más, de hecho los dedos se me sienten intumidos, hasta los dedos de los pies, y eso que traemos aquí, nuestro, pues no, no venimos tan abrigados, pero tampoco es que vengamos completamente desnudos. Cuesta trabajo respirar un poco, me cuesta trabajo, se entrecorta mi voz, y es una cosa que no me había pasado, no hasta el momento. Me gustaría que nos fuéramos de este lugar, pero antes voy a hacer una breve oración, y nos movemos, porque no está también muy tranquila, esta alma de que estamos aquí, invadiendo su espacio. Espíritu de Dios, Espíritu de los ángeles y arcángeles, desciendan sobre este lugar, funde Señor, modela llena de ti, utiliza y ordena a tus ángeles y arcángeles, que saquen todo mal de este lugar, que así sea, que así sea, gracias Jacqueline Jiménez, dice que desde su hogar, ya empieza a sentir también ella, algunas manifestaciones, ya le dio un poco de miedo, no hay que sugestionarse, como bien comenta David, vamos a empezar a movernos. Primera sección, hay que tener en cuenta que, vamos a hacer más, más transmisiones, porque hay dos horarios, en los cuales aquí se siente, o se puede manifestar, la energía. Sí, no te preocupes. Se siente una presencia, aquí, como que nos, la relación en la tumba de mis abuelos, y hermanas, dice Lineth Garader, saluditos Lineth. Ok, pues amigos, estamos completamente en vivo, ya hicimos el primer recorrido, algunas manifestaciones, realmente, les describimos, lo que se siente, dentro de estos lugares, muchas veces, este, pues es, es delicado, el contacto con, pues energéticamente, es fuerte, a estas horas de la noche, en este cementerio, llevarles a ustedes, todo lo que se vive, lo que se, se lleva a cabo, en estos lugares, la atmósfera, las manifestaciones, y hemos tenido ya varias, varias situaciones, de hecho, ahorita, no se siente, muy bien quina, también, también, nuestro amigo, que nos está acompañando en la iluminación, se siente un poquito también, débil, por la misma situación, yo he sentido, bajas de temperatura, realmente, muy, muy, pero muy intensas, y bueno, de hecho, que apenas estamos visitando, esta primera sección, que yo pensaba, que iba a estar, más tranquilo, que las otras secciones, que vamos a visitar, que están aún, pues más pesadas, porque, en la parte de allá, se encuentra, el cementerio, el más antiguo, con tumbas, del año, 1830, 1850, de varios alemanes, y ahí donde se encuentra, la famosa tumba, así es, la famosa tumba, encadenada, le vamos a platicar la historia, y bueno, vamos a tener, mucho cuidado, con estas situaciones, porque, el lugar realmente, es muy pesado, sumamente pesado, déjenme decirles, eh, así está, cercano, ya se va, se acerca, y se aleja, ¿no? y de repente, la situación es que, acabábamos de decir, que se sentía, como que algo andaba, detrás nuestro, y ahora resulta, que se manifiestan, varios de estos insectillos, cosa curiosa, ¿cómo te sientes, Quina? ¿ya estás mejor? Ya, gracias, este, es que, bueno, es normal, es como, recibir el aire, entonces, tuve ganas de vomitar, ganas de vomitar, sí, aquí nuestro compañero, hizo una, bueno, una observación, de que aquí se mueven, algunas, algunas ramas, no al mismo tiempo, de repente, ajá, como que, eh, bueno, lo percibió también, es mejor que nos mudamos, sí, entre más tiempo, pasamos aquí, al menos, en lo personal, su servidor, empieza a sentir, un poquito de pesadez, empieza a sentir, dolor de cabeza, cosas muy, muy normales, para algunos, digo, ya es de noche, aquí ya se siente, muy cálido, a mí me, me parece cálido, el clima, no está, muy frío, que digamos, vean nada más, las hojas de los árboles, como no se mueven, muy contrario, y son hojas, grandes, no, como para que se pudiesen, mover de alguna forma, pero bueno, no, conmigo no sucedió, como las plantitas, de hace un rato, comenten, denle like, y compartir esta transmisión, que estamos haciendo, directamente, para todos ustedes, a través de Saber Sin Fin, y aquí es Pantan Radio, pues bueno, algunas de las fotografías, que hemos intentado tomar, hasta el momento, muchas han salido, de forma, pues borrosa, mal, vamos a salirnos, de esta área, comentan, amigos, está tomando, algunas fotos, Kina, pues tomarlas, rápidamente, para que chequen, este, este es del fondo, del panteón, con flash, y salen estas formas, cuando, estuvimos en la parte de atrás, y salieron perfectas, bueno, si se logran ver, y ahorita que quise tomar, pues salen así, borrosas, borrosas, y si se dan cuenta, aquí tenemos, una energía, este punto, es una energía, punto luminoso, así es, entonces, yo sugiero, que nos, vayamos a otro, lugar, ahora ya las puedo tomar, un poco mejor, porque he tenido el flash, hace un momento, así salieron las fotografías, de las primeras tumbas, y al querer, tomarlas nuevamente, salen así, borrosas, con humo, y una luz, ahí al fondo, que, que pues no, no sabemos qué es, no se percibe, vean nada más el movimiento, estas son energías, este, malas, son energías negativas, yo sugiero, que nos vayamos a otro, lugar, este, a mí se me está revolviendo, el estómago, entonces, amigos, vamos a salirnos, regresamos a, a donde, por donde entramos, estamos completamente en vivo, amigos, transmisión, de investigación, así es, transmisión, investigación paranormal, en este, cementerio de, Manzanilla, vamos hacia, la parte de afuera, porque realmente, déjenme decirles, se empiezan a escuchar cosas, y se van a, y ya vio usted, también las fotografías, mucha energía, que también salieron, las fotografías de Kina, oigan, oigan eso, si lo escucharon, acabo de escuchar, un silbidito, como una corriente de aire, como cuando se filtra, a través de, de la ventana, pero, si lo, si presta atención, se siente, se siente, es que lo que pasa, que se están, se está moviendo la energía, aquí en este momento, se está moviendo, y nos están rodeando, de hecho, yo siento otra vez, nuevamente la, la pierna de este lado, la pierna derecha, un frío intenso helado, lo estoy sintiendo, en este momento, y bueno, vamos a, salirnos, de esta área, vamos a comentar, algunas situaciones, por acá, vamos a comentar, las situaciones, pasenle con cuidado, porque aquí hay, un alambre de púas, el cual ya ha sido, violentado, cosa muy rara, acabo de escuchar, les repito, una corriente de aire, ¿cuál corriente de aire, que aquí no hay, vidrios, como por decir algo, ya fuera de lo que es, la zona del panteón, ya se siente bastante, relajado aquí, bueno, me siento un poco, menos, estresado, que hace un momento, Linette Garabert, parece conocer muy bien, este cementerio, nos está comentando, casi, en exactitud, nuestra ubicación, así es, amigos, iniciamos también, la transmisión, vía audio, para aquí, Spantan Radio, hace un momento, pues iniciamos la investigación, en esta, en esta noche, para ustedes, de este cementerio, nos acompaña también, nuestro especialista, Aquina, El Vengador, para el portal, Saber Sin Fin, aquí es Spantan Radio, y también nos acompaña, Emanuel, Emanuel Flores, ayudándonos, en esta situación, de lo técnico, estamos iniciando, nuestra investigación, como les comentamos, hace algunos días, que vamos a estar, precisamente aquí, también estamos, con la grabación, para su programa, de radio, aquí es Spantan Radio, desde el lugar, de donde, pues se han contado, tantas historias, tantas situaciones, sobrenaturales, ya, recorrimos, esta primera área, del cementerio, es la, luciérnaga, luciérnaga, pero realmente, si se siente, el ambiente, muy pesado, conforme pasen, el tiempo, y las horas, se va incrementando, estas situaciones, y, bueno, pues nosotros, seguimos comentando, en esta, en esta, pues ya, después de la medianoche, está con nosotros también, el vengador, ¿cómo estás? Muy bien, David Flores, muchas gracias por la invitación, como bien comentas, ya llevamos apenas, la primera parte, por decirlo de alguna forma, de lo que es la, este cementerio, en la cual tuvimos, algunas manifestaciones, por ejemplo, aire, que sopló, de alguna forma, en alguna de las tumbas, se sentía más la energía, y extremo frío, en una de las esquinas, donde había un árbol, que estaba, pues torcido, como a punto de caerse, pero ya se ve que lleva años así, aquí en esta zona, por ejemplo, ya estamos fuera, para describirlo gráficamente, estamos fuera de lo que es, la parte del cementerio, aquí ya no siento nada, ya no siento ni frío, ni nada, absolutamente nada, se siente, normal, me siento normal, sin embargo, ahí adentro, si se sentía, se bajó la temperatura, empezamos a sentir un poquito, lo que es, incluso náuseas, dolor de cabeza, pero aquí ya me siento, más tranquilo. Comentario de nuestro amigo, Azacel, el vengador, Kina también nos acompaña, ¿cómo estás Kina? Acompáñanos en esta investigación. Hola David, gracias por la invitación, antes que nada, pues decirle al público, que está siguiendo la transmisión, que es un lugar, muy cargado energéticamente, no vengan aquí solos, no se arriesgue, nosotros venimos protegidos, y a pesar de eso, hemos sentido manifestaciones, hay pues almas en pena, realmente, yo me sentí mal hace un rato, y bueno, es un lugar que está cargado, de mucha energía, de todo tipo, hay lugares donde se siente tranquilo, como acá adentro, hay lugares muy fuertes, muy cargados, y vimos también, como en algunos, el viento soplaba como muy fuerte, muy frío, escucho algo por allá, y en las fotos, también que hemos tomado, también, unas salen claras, otras con, con elementos, que no son, como de manera objetiva, que digamos, fue un error, es la misma cámara, es el mismo celular, el mismo flash, y no te explicas, como en un lugar, salen claras, y en otro borrosas, y se están manifestando, energías, a partir de fotografías, y también, pues a nosotros, nos han tocado, con la brisa, a mí, pues de otras maneras, todo empezó desde la esquina, ¿Te acuerdas? Empezó desde la esquina. Sí, donde se forma el triángulo, de estas, precisamente, de estas tumbas, de estos pequeños, y después de la señora, que estaba más adelante, y también el árbol, increíble, que ahí hay muchas cosas, bajo esas raíces. Me imagino que, tú hablas del árbol, quina, ¿ha de haber algunos entierros, de brujería, posiblemente? Sí, yo creo que sí, porque, por lo que sentí, tanto en la planta de los pies, es cómo recorría, mi cuerpo, y si se dan cuenta, pues hay un espacio considerable, entre ese árbol, y las tumbas. O sea, ese árbol, desde hace muchos años, me imagino que era considerado, como un lugar, un árbol, de respeto, pero las siguientes generaciones, no lo han visto así, y sí, yo supongo que han enterrado, hay cosas, y que han hecho rituales, de otro tipo de, de energías, de bajo astral, porque también está, un pequeño vórtice ahí, a un lado de ese árbol. Pues interesantes comentarios, amigos, vamos a seguir charlando, salimos un poco de, de esta área, la gente que nos sigue también, por, por la transmisión, por la página, Saber Sin Fin, pues estamos aquí, en este lugar, déjeme decirle, a la gente que está en casa, no se sugestione, no se sugestione, porque muchas veces, suele pasar, que, como comentaban, que ya una persona, estaba haciendo ahí, cuestiones en, en su casa, no se sugestionen, esto solamente está pasando, aquí, obviamente, que si le dan entrada, se sugestionan, comienzan a pensar cosas, abren portales, pueden abrir portales también, entonces, no se sugestionen, aquí estamos, pues, en un lugar apartado, ustedes que nos siguen, en esa transmisión, principalmente, les recomendamos, que no se sugestione, aquí vamos a, a llevar esta investigación, para ustedes, lo que se logre captar, obviamente, como, pues, al inicio de la investigación, venimos, con todo respeto, pedimos permiso, así es, pedimos permiso, a las entidades, a los guardianes, en estos campos santos, que nos permitan, hacer nuestro trabajo, de investigación, para no, llevarnos nada, así es, no llevarnos nada, a la casa, no, se nos pegue algo, saliendo de esta investigación, y obviamente, que ellos, se sienten muchas veces, invadidos, porque su espacio, es un espacio de descanso, se sienten a veces, invadidos, y se molestan, entonces, por ello, por ello mismo, pedimos permiso, para estar aquí, con todo respeto, solamente vamos a realizar, nuestra investigación, como tal, para captar el fenómeno, ya sea en audio, o en fotografía, así es, que vamos a, a seguir en este, en este punto, para ver, hacia donde nos dirigimos, yo les he comentado, hace un momento, que si ustedes deciden, en cierto momento, acercarnos a la iglesia, que es otro punto, también interesante, de este lugar, la iglesia, que pues, muchas veces, se han comentado también, situaciones, sumamente extrañas, que les parece, si este, vamos a adentrar, si quieres acercarnos allá, o nos esperamos, un poquito de tiempo, en lo que seguimos, platicando aquí, yo sugeriría, prender otro cigarrillo, claro que si, vamos a, eh, aquí un poco más, lo del, se escuchó un grito, de una niña, grito, o chiflito, yo lo escuché, como un grito, fue el grito de niña, un grito de una niña, como viste, bueno, no quería interrumpirte, pero, vi pasar una brisa, junto a ti, junto a tu oído, entonces, mejor, vámonos, ok, bueno, les comentábamos, se siguen manifestando situaciones, estamos en este lugar, realmente, muy denso, energéticamente, se escuchó algo, ¿verdad?, se escuchó un grito, se escuchó un grito, y realmente, fue un grito, fue un grito, como un quejido, no tan simulado, tampoco creo que, ahorita haya un niño, por ahí jugando, se escuchó un grito, no tan marcado, ojalá y lo puedan haber percibido, gritaron, Rafael Ruiz, también lo acaba de confirmar, gritaron, los perros, se empiezan a escuchar, alarmados, los perros, se empiezan a escuchar, alarmados por allá, no sé si, voy a guardar silencio, para que lo escuchen, bueno, amigos, lo están ustedes, viviendo, junto con nosotros, en esta transmisión, en vivo, para saber sin fin, se escuchó un grito, los perros, se alteraron, estamos ya afuera, de lo que es, la parte, del cementerio, y se escuchó, un grito, algunas personas, también ya me dieron la razón, entonces, incluso aquellos, que terminando esta transmisión, quieran repetir este minuto, grábenlo, coméntenlo, vamos a empezar, a movernos, continuamos, continuamos, continuamos este recorrido, como es este, como es la esquina, si, si está pesado ahí, si, si verdad, estamos parados, de hecho, por eso, escuchamos ese grito, no podemos afirmar, que sea de, de un alma, o de un ser, vivo, pero, pues, a esas horas, de la noche, o de la madrugada, o sea, no sería común, que una niña, gritara, y se escuchó claramente, grito, verdad, grito de una niña, grito de una niña, yo hasta, pensé que era una persona, no, una persona, de verdad, fuera gritando, y bueno, pues vamos a, ¿me prestas tu señor? si, vamos a, este, empezar a, a entrar a la siguiente fase, aquí ya está la iglesia, para aquellos que querían, que enfocara yo la iglesia, vean nada más, esta es la segunda parte, de nuestra, investigación, paranormal, aquí está la iglesia, obviamente ya es una iglesia, abandonada, es muy sabido, que en las iglesias, previamente, o antes, en el mismo campo de la iglesia, hubiese un, cementerio, y es la segunda parte, de lo que vamos a, documentar, en esta ocasión, ahí pueden ver los grafitis, pues obviamente, los muchachos, empiezan, aquí estamos intentando, prender algunos de nuestros, fósforos, pero no funciona, se quedan, a medias, también voy a pedir, alguno de nuestros, vamos a continuar, ¿se puede entrar a ese lado, de la iglesia, está cerrado? Lin Edgar, a ver, nos hubieras acompañado, comentar, por el lado del cementerio, nuevamente, y cruzar, bueno, yo sugiero, que no entremos, de nuevo al cementerio, no, pero como se desguste, no, pues como tú, como este, como tú lo indiques, sí, de hecho, si entramos, a la iglesia, sería un, es un lugar más pesado, incluso, que el cementerio, pero, ¿qué recomiendas? yo recomiendo, que continuemos, las personas, aquí lo están, lo están viendo, es que Lineth Garaber, parece ser, que tiene aquí, algunos familiares, ¿se escuchó, ¿se escuchó algo adentro? ¿Hay alguien aquí? ¿Se escuchó, se escuchó un ruido, acá dentro de este cementerio? ¿Hay alguien aquí? Los perros, ladran todavía más fuerte, ¿se están escuchando, se comienzan a escuchar ruidos, amigos que nos siguen, se escuchó, el ambiente se comienza, a tornar más frío, así, pesado, les describimos todas las circunstancias, esta es la otra sección del cementerio, dentro de la iglesia, así es, ahí se vuelve a escuchar, ¿se están escuchando ruidos? De la parte donde está, ese agujero, ahí se puede, escuchar, como si alguien estuviese, caminando por ahí, ok, esta es como les decimos, en la otra parte, de la sección de, de cementerios, está la iglesia, totalmente cerrada, la iglesia, y bueno, aquí llevándoles a ustedes, todo lo que, se vive dentro de estos lugares, realmente, pues, pesados, pesados, hemos escuchado silbidos, gritos también, que de hecho, pues, nos pueden comentar, en la transmisión, que se va a escuchar mejor, totalmente, en vivo, en esta, en esta noche, realmente, a los amigos, que, están conectados, ya, pues, después de la medianoche, gracias por estar conectados, amigos, mostrándoles a ustedes, esta investigación, en un lugar, créanme, un lugar, muy pesado, nosotros, hemos estado, en diferentes lugares, en casas embrujadas, hemos visitado, los panteones, también, más grandes de Puebla, por mencionarles, del Panteón Municipal, la Piedad, el Panteón Francés, y de créanme, que este lugar, realmente, no les pide nada, a esos cementerios, manifestaciones, muy fuertes, solamente, hemos visitado, una sección, y, se siente, la vibra, intensa, déjenme decirles, y saludamos, a los amigos, que se conectan, por supuesto, Jesús Pasos, Pasos, y Linette Garaber, quien insiste, repito, ella, dice, la iglesia, la cerraron, en un temblor, donde se cayó, por lo que, todo lo que, estaba dentro, de la iglesia, ¿qué tipo de ritual? se hace, hay personas, que lo hacen, malintencionados, hay muchos rituales, que se pueden llegar a hacer, dentro de un, ay, ya me cuesta trabajo, cementerio, de un cementerio, y principalmente, se ha manejado mucho, dentro del cementerio, es el cementerio, más antiguo, donde está, la famosa, tumba, encadenada, así, saludamos, para nuestro amigo, tocayo, David Potter, que también está, siguiendo la transmisión, y, bueno, siempre nos está, acompañando en, nuestras transmisiones, para David Potter, Néstor Jair, también para Monclova, Coahuila, Néstor Jair, Valderas, Jesús, a todos los amigos, que están, siguiendo por la transmisión, de Saber Sin Fin, en Facebook, ¿verdad? Manzanilla, Créanme, que el ambiente, la atmósfera, que se siente, en este momento, realmente, la helada, muy pesada, se siente, las presencias, se comienzan, a manifestar, a mover, de hecho, pues, nos comienzan, a rodear, en esta, en esta fría noche, aquí desde la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, acompañados, por nuestra especialista, Quina, también nos acompaña, el Vengador Anónimo, nuestro amigo, Emanuel Flores, también que nos sigue, en esta, en este momento, aquí está con nosotros, y un servidor, David Flores, transmisión completamente en vivo, para, aquí, Spantan Radio, recuerde, investigaciones, desde el punto, donde se genera, el fenómeno paranormal, y bueno, que les puedo decir, es un lugar realmente, muy fuerte, muy fuerte, vamos a, ingresar, como Vesquina, quieres que pasemos, para entrar de, de frente a la iglesia, vamos a, a la segunda parte, vamos a la segunda parte, para ingresar, en este momento, a lo que es, la iglesia, vamos caminando, amigos, vamos describiendo, cada momento, circunstancia que se vive, según los datos, dice, María Concepción Torres, justo donde está la tumba, esta, famosa, es donde más, ruidos se escuchan, entonces, vamos a ver, a donde podemos llegar, vamos a, ingresar nuevamente, al, al cementerio, ya estamos, así es, se siente frío, se siente frío, aquí, fuego con cuidado, vamos de esta parte, ya no toquemos, la, el área del, del cementerio, como tal, amigos, estamos completamente, en vivo, para aquí, Spantan Radio, transmisión, vía TV, y también, recuerde, la transmisión, va a ser, presentada, cuidado, cuidado, este, ¿tú tropezaste? ok, y la transmisión, va a ser presentada, también, en, aquí, Spantan Radio, la temperatura, bajó considerablemente, cosa que no, estaba pasando, afuera, al menos, y aquí, si se siente, bueno, no aire, frío, se siente frío, no aire, ok, vamos a entrar, amigos, a la, otra sección, del cementerio, más antiguo, aquí están, las tumbas, más antiguas, de este lugar, así es, a ver, quieres hacer, algún ritual, Kina, para pedir permiso, bueno, vamos a pedir permiso, pedimos permiso, a, las almas, que están aquí, las que están, descansando, y las que están, en pena, que si hay algunas, por lo que puedo sentir, venimos con respeto, no venimos a atacarlos, eh, es que siento, algunas cosas, vamos a, a entrar, rápidamente, no hay que tardarnos, mucho, porque, hay entidades, que no están, tranquilas, aquí, ok, vamos a, vamos a ingresar, a lo que es, dejemos este, para la, para el final, y vamos hacia, la iglesia, aquí también se han escrito, muchas situaciones, amigos, encuentros con fantasmas, presencias sobrenaturales, y bueno, vamos a llevarles a ustedes, con cuidado aquí, aquí podemos ingresar, aquí vemos, como ya estamos, el río, tremendísimo, aquí, esta sección, del, del, cementerio, también, y aquí vemos la iglesia, estamos llegando a la que es, la iglesia de, manzanilla, totalmente abandonada, parte del casco de hacienda, la hacienda que todavía se encuentra aquí, y no estamos en este lugar, vamos a seguir, eh, narrándoles a ustedes, queridos amigos, que nos siguen, no se sugestionen en casa, solamente aquí, se están viviendo estas situaciones, no, se sugestionen, recuerden que el fantasma más poderoso, es la sugestión, eh, aquí, pues, estamos realizando, como tal, la investigación, de esta noche, investigación paranormal, para captar, el fenómeno, ya sea, en fotografía, en video, de estas presencias, que siempre se han dicho, que existen, las presencias de los entes, las entidades fantasmales, y aquí estamos frente a la iglesia, este, esta iglesia, y vamos a hacer recorrido aquí, pues claro, ya para esto, vamos a empezar a guardar, un poco de silencio, para ver si se puede percibir algo, aquí está la, entrada, de la cual les había comentado, de la cual ahí había un ruido, se escuchó un ruido, hace un momento, nuevamente vemos, el fenómeno de las tumbas, pobladas, aquí ya siente un poco más de mareo, se siente la pesadez, más frío, aquí no, en esta zona no, pero en la entrada, está peligroso, yo sugiero que allá no entremos, a mover esquina, yo sugiero que no entremos allá, ¿qué sientes? ¿qué sientes? no, esta fue ahí, ¿está pesada? sí, no, ahí no hay que entrar, por favor, nos comenta Kina, que no hay que entrar, en esta parte, así es, si quieren de lejos, pero tengan cuidado, porque podemos recibir un aire, si entremos ahí, a pesar de que es iglesia, estoy sintiendo cosas en ese lugar, yo sugiero que mejor en esta parte, y que también estamos mucho tiempo aquí también, ¿sientes? muy fuerte, en la parte de atrás, ¿sí? en mi espalda, no sé si ustedes lo perciban, sí, de hecho también siento en la parte de atrás, siento algo fuerte atrás, en esta parte, desde que estábamos ahí en la reja, lo sentí en esta tumba, me gustaría saber de quién es, para también, hacer una oración, y espero que se vea su nombre, no sé si alcancen a ver el nombre, ok, vamos a checar el nombre, amigos, estamos en vivo, a ver si se puede ver este nombre, muy difícil, alcanzo a leer nada más, señor, apellido Fuentes, pero como tal, el nombre, ya se borró, ya no se alcanza a distinguir muy bien, seguimos amigos en la investigación, también de transmisión y grabación, vía para radio, en este, pues en este lugar, el, cementerio de, Manzanilla, realmente, pues un, cuesta trabajo enfocar, y eso que, sí, bastante, y ya le piqué dos veces, y sigue costando trabajo enfocar, ok, pues aquí estamos en vivo amigos, en la investigación paranormal de esta, esta noche, realmente hay unas zonas más pesadas, más fuertes, y, insisten en saber la historia de la tumba encadenada, claro que sí, vamos a, a finalizar, amigos, con la historia de, de esta tumba, que se dice, bueno, ahí, están los restos, así es, de, de Cecilia, es una mujer, que se dice, pues, en vida, fue una mujer perversa, que, que, supuestamente, hizo pacto con el mal, y que, pues, después de enterrarla, se encadenó, esta, esta tumba, para que no pudiera salir, ni su alma, ni su espíritu, no causara más daños, y, en unos momentos más amigos, vamos a mostrarles, estar ahí, déjenme decir lo que, entre más avanzamos, y entre el, más avanza la hora, más se siente pesado, realmente, sentimos, la energía muy densa, déjenme describirle esto, muy densa la energía, y bueno, sabemos que, irnos a, hacia el lugar, donde está la tumba encadenada, es un lugar, todavía más denso, más fuerte, pero, pues, vamos a llevarles a ustedes, toda la investigación completa, para aquí, Espantan Radio, Azacel. Acaba de comentar, Lineth Garaber, que esta tumba, pertenecía al señor, José Mario, de Máximo Fuentes, por el nombre de la tumba, dice que es, José Mario, de Máximo Fuentes, dice que ya tiene, muchísimos años, Lineth Garaber, está ayudándonos, pues ahora sí, que desde su casa, verdad, voy a sumarme, un poco a la zona, que está más densa, y de hecho, se siente el aire, respetando mucho, el asunto de, el aire, pero, pues quizás, muchos de ustedes, tengan curiosidad, de ver qué es lo que hay aquí adentro, ni siquiera puedo pasar, ciertamente, se siente una energía muy fuerte aquí, me cuesta trabajo respirar, esta es una cista muy cerrada, por lo tanto, mejor voy a salir, ciertamente, se siente un aire, pesado, muy pesado, es que como comentamos, lo estamos haciendo con mucho respeto, entonces, hay que respetar los lugares, donde no podemos pasar, entonces, no hay que entrar, por favor, a donde no, aquí, este lugar adentro, no, no, por favor, no, porque si nos podrían atacar, así es que, pasamos, digamos, si, de hecho, si, se siente la pesadez, no, no logré ni siquiera ingresar una pierna, porque ya sentía una pesadez extrema, en esa puertecita, ok, pues vamos a, hacer un recorrido por aquí afuera, de la iglesia, para ver qué más, arriba hay un querubín, arriba de la puerta de, de la entrada principal, tenemos un querubín, de alguna manera, por eso, esta zona, está entre comillas, tranquila, pero la zona de ahí, de donde está, esa puertecita, la puerta, ajá, junto a la bugambilia, no es, tan tranquilo que digamos, no, se siente, se siente, no pude ingresar, apenas puse un pie dentro, ya sentía yo la pesadez, una energía que no me decía, no entres, no, se sentía, lamentablemente, bueno, pues ya, si se dan cuenta, en las paredes ahí, pues grafiti, pintas, faltas de respeto, exactamente, y bueno, también este, lo que es la construcción, ya se está como cayendo, hay flores tiradas, no, eso también habla mucho, de que pues no creo, que haya habido una, corriente de aire extrema, acá también hay una tumba, que está abandonada, de hecho, ya está enterrada, no podemos ver el nombre, ¿verdad? ya se notan las letras completamente desgastadas, no se alcanza ni siquiera a ver, y además está escrito, bueno, dice Catalina, parece ser que hay, ay, perdón, este, me cuesta mucho trabajo emitir mi voz siquiera, alcanzo a leer algunos nombres como Catalina, acá dice Catalina, y hay muchísimos nombres, digo, yo quiero creer, muchas veces en los, en los cementerios, se entierra varias veces la procedencia familiar, en una sola tumba, por ejemplo, esta, esta me llama más la atención, porque la letra Tommy, en realidad no es Tommy, dice Señora, y dice varias letras más, de repente se tornan raras las letras, como si alguien con los dedos hubiese, empezado a escribir, por sí solo, ya está enterrada por completo, casi sepultada, a un lado, también este, tiene, posiblemente, en esos hoyitos que están ahí, otro tipo de energía, pero que no es, digamos, del muerto, sino del vivo, ah, claro, o sea, de la gente, ya hicieron algunas cosas, que tiene la costumbre, de enterrar cosas, en el panteón, para dañar a la gente, ah, miren, o sea, estos agujeros, de repente, fueron manipulados, y ya a la hora de manipularlos, pues, hicieron estas barbaries, con el afán de hacerle algún, algún daño a la persona, por ejemplo, aquí es Andrea Romero, todavía se alcanza a distinguir su nombre, que bueno, la cosa está, tremenda aquí las flores, ¿no?, tiradas, hay muchos con el apellido Fuentes, dice el Inet Garaber, en fin, David, sí, pues, este, yo siento este lugar, todavía un poquito, más tranquilo, más tranquilo, que, lo que era, esa ya está una persona, ya no, si hay alguien, mirándonos, lo que es, este, pues, algunas personas, situaciones, que se están viviendo, y bueno, pues, aquí continuamos, no sé quién se hace, un vecino, seguramente, está con el intento, yo creo, de salir de la, del alambrado, ¿no? Perdón, es que acabamos de ver, a una persona, pero esa es, de la tierra de los vivos, con cuidado, al momento de subirnos, ¿no? hay que alumbrarnos, y tener cuidado, porque, en cualquier momento, la lámpara se podría, apagar, ya la ocupamos mucho tiempo, entonces, creo que, la dejamos, y ya también, retira la vida. Emociones extremas, emociones extremas, acabamos de ver, un individuo, no sabemos, cuáles sean, sus intenciones, parecía haberse retirado, de la zona, pero después, tomó una actitud, como, no agresiva, pero más bien, defensiva, por favor, hay que alumbrarnos aquí, llegar a la, salida, vamos a, sacarnos, cuando iniciamos, vamos a afuera, vamos con mucho cuidado, por favor, este, David, hay que, pisar bien, ten cuidado, por donde van, porque, hay muchas piedras, hay maleza también, aquí de repente, también hay que cuidarse, más de los vivos, que de las, emisiones, astrales, que si pueden, manifestarse, pero bueno, ya estamos en una zona, un poquito más, David acaba de, de darse cuenta, que había una persona, por ahí, se apagó la lámpara, a pesar de que esto está, completamente cercado, pueden existir, riesgos, ahora, donde vamos, mi buen David, ok, pues, aquí comentándoles, se nos acaba de, de apagar ya la luz, verdad Kina, se apagó la, la luz ya, este, que teníamos, la luz más intensa, para poder alumbrarnos, y de hecho, bueno, estábamos dentro de, lo que es la parte de la iglesia, y también este cementerio, que está a la entrada, y en eso, pudimos, ver a una persona, que, que se estaba, asomando a vernos, una persona que nos extrañó, y bueno, como que sentíamos, que estaba vigilándonos, salimos, quisimos salir, del panteón, para verificar que, pues no haya ningún, ningún problema, ningún riesgo, no sé si era, alguno, alguno de los veladores, así es, no se veía, porque se regresó, hacia los edificios, entonces, pero bueno, también hay que tomar en cuenta, que debemos tener cuidado, o sea, si tú, tuviste esa, ese presentimiento, de que nos iba a hacer daño, de alguna manera, estuvo bien retirarnos, antes de que, precisamente el vivo, nos agrediera, porque como, yo pensé que se iba a dar la vuelta, para entrar, exacto, eso yo percibí, que se iba a dar la vuelta, para entrar, entonces, fue, fue salirnos, para verificar, que no haya ningún problema, pero al parecer, pues era, una persona, una persona aquí, que ha de haber visto las luces, y se acercó a ver, que estábamos haciendo, y bueno, hay que aclarar, que obviamente, ustedes, este, pidieron permiso, para estar en este lugar, no estamos de manera clandestina, como mucha gente se mete, nada más porque sí, este, hay los permisos pertinentes, para hacer este reportaje, que lo estamos compartiendo, con todos ustedes, y bueno, pues esperemos, que no nos sorprendan, ningún vivo, las entidades, pues se manifestaron, siguen estando aquí, es un remolino, de emociones, por toda la energía, que se mueve constantemente, la que está estancada, la que está, está buscando, tranquilidad, hicimos previamente, unas oraciones, también, para el descanso, de estas ánimas, y también, este, me atreví a hacer otras, para su descanso eterno, y bueno, los muertos, muertos están, pero sí, hay algunas energías, que siguen vagando, hay gente, que viene aquí, a hacer sus rituales, de magia negra, que viene a hacer brujerías, y creo que debemos, respetar, el lugar, que todos merecemos, y que algún día, vamos a llegar, a tener también, una tumba, un descanso, y no nos gustaría, que nos la estuvieran perturbando, claro, si esa situación, esa situación, se vive mucho, y bueno, pues seguimos aquí, en transmisión, completamente en vivo, desde, esta antigua iglesia, ¿dónde está ubicada? Precisamente, enfrente de la, de lo que es, la iglesia, frente de la iglesia, de hecho, por aquí también, este, es un automóvil, de hecho, por aquí también, podemos tener acceso, pero está, exactamente enfrente, la famosa, tumba encadenada, la cual pues, queremos relatarles también, la parte de la, de la historia, de la leyenda, de lo que acontece, con ese lugar, con ese, patrulla, con ese sitio, y a ver qué situaciones, pues, nos encontramos, sigue comentando. Vamos a continuar, vamos a ver si, de casualidad, podemos acercarnos, ahorita obviamente, pues, por cuestiones de seguridad, alguien, por algún momento, nos está queriendo jugar, una broma, verdad, y empieza a gritar, cosas al, al estilo de la llorona, de dónde están mis hijos, y demás, cosa que pues, para, investigadores serios, como nosotros, pues, no nos sorprende, o nos agarra incautos, digo, ya estamos en una zona, menos densa, la parte de, de atrás, de lo que es la iglesia, un costado, aquí pues, ya no hay tumbas, ya no se siente una energía, tan pesada, ni frío, entonces, pues, eso que escucharon, una especie de quejido, que hay, donde están mis hijos, incluso parecieron, como una grabación, fuera de, de darnos miedo, me da, un poco de mufa, hasta gracia, vamos a ver, si podemos terminar, la transmisión, con esta, tumba encadenada, para, para cerrar, con esta transmisión, con broche de oro, espero que les, lo hayan disfrutado, y de haberla disfrutado, de esta forma, pues, sugiérannos, a través de los comentarios, a través de su participación, dándole like, y compartir, que pues, quieren, más transmisiones, de este tipo, ¿verdad? ¿Qué opinan? Sí, de hecho, acabo de escuchar, que acaban de, de desconectar, el bluetooth, ¿verdad? con, con la bocina, la acabo de escuchar, ese sonido característico, ¿no? de la famosa Llorona, pero bueno, dice, Garaber, Linet Garaber, que, que lo escucho muy real, oiganlo, 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 ahí está, pones el audio, para que, escuche, ya lo escucharon, de hecho, voy a enfocar un poco, hacia el, oigan, la mufa, se hace presente, ¿no? Y ya se escucha, también un poco de música, Adop, que nos, 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 nos acompaña, ¿no? Bueno, sí, Linet Garaber, diles, por favor, yo mientras me voy aquí, acercando a, a la parte frontal, de lo que es este, sí, es la parte frontal, de justo donde estábamos, dice que nos van a traer, un cafecito, tiene que tener cuidado, aquí en este, en el agua, encarcada, sucia, también, hay energías pesadas, y no que están, pegadas, o sea, junto al cementerio, sí, pues son aguas, que se llenan de energía, voy a mostrarles, otra perspectiva, cuerpo sugerente, ya empiezan a hacerse, presentes las mufas, y dicen por aquí, que nos van a traer, un cafecito, es bienvenido, eh, transmisión en vivo, directamente para saber sin fin, además también, investigación completamente seria, en el cementerio, espero lo hayan disfrutado, miren nada más, esta bonita escena, esta imagen, yo voy a apagar un poco, la lámpara, ah, como me recuerda, a los viejos videojuegos, que, cuando mi infancia, eh, yo solía jugar bastante, no, una luna, a la luz de la iglesia, no, me recuerda mucho, voy a citar nombres, ojalá y no me meta, hay un gol, hay una, un videojuego de zombies, sobre todo, el número 4, donde entran a una especie de, pues, iglesia, abandonada, precisamente en esa iglesia, eh, pues hay estas, invasiones zombie, y demás, porque estoy viendo sombras, estoy viendo siluetas, que andan caminando, por allá, bajen las luces, por allá, están, están caminando, porque estaba yo viendo los, los, los tramos de, de luz que da la calle de allá, y claramente, se están viendo, pasar, sombras, como gente, exactamente, pero serán sombras vivas, o sombras, no sabemos, si son de vivos, o son de muertos, pero yo estoy, observando, que por allá, ya las acabo de notar, yo también, si, las acabo de notar, allá entre los árboles, se están, se están pasando, si, se están manifestando, no, no sé si sean personas vivas, o no, pero si acabo de verlas, acabo de verlas, entre los árboles, están caminando, este, digo, porque estaba la contraluz, estaba la contraluz, y precisamente, se ven como pasan estas siluetas, o sombras, precisamente, entre las tumbas, entre los árboles, lo acabamos de percibir, si, en este momento, amigos, y bueno, vamos a tener, mucha atención, en esa parte, porque no sabemos, si son, entidades desencarnadas, o, son personas, pero si, se estuvieron notando, a lo lejos, como están caminando, entre las tumbas, yo los acabo de notar, perfectamente, que, por eso me quedé parado, los comentarios siguen, pero efectivamente, aquí, precisamente, nada más, para hacer un dato puntual, en lo que, no enfoco la parte, donde vi las sombras, este, hay más comentarios, que hagamos una investigación, en el Panteón Municipal, les gustaría ver eso, nada más, aquí les enfoco, esta parte, aquí, en este alumno, como alambrado, fue donde vimos al individuo vivo, ese sí estaba vivo, y de repente, se vino aquí a sumar, como que a ver, qué estábamos haciendo, y demás, y por allá, casi no se nota, pero por allá, sí se alcanzaron a ver, hace un ratito, unas sombras, unas sombras, moviéndose, y bueno, es que nosotros no podemos, ellas son al tardo de la noche, y es la madrugada, no se puede saber, cuáles son las intenciones, de las personas, que de repente, llegan por aquí, muchas gracias, a las personas, que se quedaron con nosotros, de principio a fin, el agua, nos comentan, que no les debemos que tocar, esa agua estancada, que está a un lado, de este lugar, cementerio, me acerco por aquí, y pueden ver, esta es otra perspectiva, ahí está la iglesia, casi no se alcanza a ver, porque pues ya, este, son almas, espíritus, de este lugar, pero se nota perfectamente, bien a lo lejos, tenemos la parte de la barranca, aquí es justo donde andábamos, no sirvió de mucho, pero, Linet Garabert dice, bueno, continuamos, les regalo esta estampa, que para mí, para mi gusto, es de las mejores, ahí está, la iglesia, y la luna, se escuchan crujidos, por acá, en la zona interna, David, cuéntanos, ¿qué más? Pues, así es amigos, vamos a darnos a la tarea, vamos a darnos a la tarea, de acercarnos ya, en esta recta final, de investigación, de verdad, quisiéramos, estar más tiempo, en este lugar, pero, créanme que, las energías, se comienzan a mover, muy fuerte, hay lugares, muy densos, déjenme describirle, a ustedes, lugares muy densos, en esta zona, boscosa, que créanme, se siente, muy pesado, y que, pues, es, también, muy riesgoso, para nosotros, para el equipo, permanecer, pues, más tiempo, en este lugar, y ya se acerca, una de las horas importantes, para las manifestaciones, que es las 3 de la mañana, imaginen ustedes, y más en este sitio, entonces, vamos a, a dirigirnos ya, a la tumba, vamos a, caminar un poquito, por ahí, por este antiguo cementerio, y mostrarles la tumba, la tumba encadenada, que tanto se ha hablado, se han acercado, mucha gente a hacer rituales, y les voy a platicar, parte de la historia, de la leyenda, que están ahí, esta, es una mujer, Cecilia, eh, data del año 1913, de origen alemana, y bueno, se han comentado, muchas situaciones, pero que les parece, si vamos, hacia este punto, de esta tumba, así que, caminamos por aquí, amigos, les vamos describiendo, gracias a la gente, gracias a la gente, que sigue conectada, así es, sigue conectada, muchísimas gracias, porque, pues es una transmisión, que empezamos ya, algo tarde, y la gente, está conectada, así que, pues muchísimas gracias, por seguirnos, ya les dije, no sé, si se me sugestione, estamos aquí, en un área, donde, pues estamos, sumamente alejados, y, pues, presentándoles a ustedes, esta investigación, completamente, en vivo, un agujero, cuidado, si, por acá, por favor, vamos a este lado, con cuidado, está resbaloso, porque está resbaloso, nos acercamos a este, ya no tenemos la luz intensa, pero, por ello, le vamos a comentar, las luciérnagas, está bien, está bien, nuevamente, la parte, de lo que sería, el alambrado, de lo que vendría siendo, el cementerio, y ya vamos, adentrándonos, ¿no? aquí ya no hay, ningún tipo de restricción, respecto a lo que es, el, alambrado, una que otra, luciérnaga, se manifiesta, y bueno, esta es otra parte, ¿verdad? de lo que es el cementerio, justo frente, a lo que es, el, la iglesia, es un ratito, veíamos, lo que serían, unas bancas, miren, aquí ya empiezan, algunas cositas, ¿no? como estos, jueguitos, ¿no? que de repente, es un pentagrama, no, no es pentagrama, es una estrella, es una estrella de David, pero si se dan cuenta, tiene el 666, si lo vemos de este lado, sí, claro, tómalo bien, para que vean, aquí tenemos, bueno, vamos a comentarles, a nuestros amigos, esta es una estrella de David, representa Padre, Hijo, Espíritu Santo, pusieron el número 6, de la bestia, o del diablo, eso significa, una burla, de, de este, de esta estrella, que significa, la Santísima Trinidad, lo están, imponiendo, con el número de la bestia, que es el 666, y lo están haciendo, aquí en el centro, viendo hacia el, esta parte del panteón, ok, me pedieron un cigarrillo, a ver si alguien me lo puede donar, Rafael Ruiz, muchísimas gracias, por habernos seguido, dice que estuvo, orando por nosotros, y además estuvo muy pendiente, dice que ya se va a dormir, seguramente mañana tiene que trabajar, y le mando un saludo a Quina, que dice que está muy bonita, y que él espera, que hagamos próximas emisiones, en el panteón municipal, cosa que pues, lo vamos a considerar, gracias Rafael, Ruiz, está pendiente, de nuestras transmisiones, porque vamos con todo, ahora sí, fase final, no sé a qué hora sean, son, lo mismo igual, la batería, empieza también a, si alguien me facilita, un ceriguito, esta es la parte más boscosa, y aquí está, aquí no está, que mostramos, así es amigos, sí, estamos llegando a esta parte, este es el cementerio antiguo, ¿puedes alumbrar? ¿ese lado por favor? A ver si te lo pasó, cementerio antiguo, y esta es la, la famosa, tumba, la famosa tumba encadenada, aquí, mostramos, esta, esta situación, y aquí, nos comentamos, entre, nuestro especialista Kina, vamos a dejar, una veladora, vamos a dejar luz, en este lugar, para las almas, energías, espíritus, que, pues se manifiestan, que se manifiestan, en esta noche, así que, llegamos aquí, a este lugar, y se comenta mucho, de este sitio, se habla de que, pues esta persona, en vida, había tenido pacto, con el mal, y pues, en esta tumba, descansan los restos, de, Cecilia, así es, Cecilia, que data del año, 1913, del año, 1913, y que, efectivamente, sería, al enterrarla, encadenada, encadenada, para que, su energía, su alma, no causara, después de muerta, causara, más daño, a las personas, ese es el cementerio, antiguo, encontramos tumbas, desde, pues, 1850, 1890, y aquí, efectivamente, nos vamos a dejar, en un momento más, eh, luz, a esta, energía, ¿dónde? Ya tené esto, por favor, voy a empezar a hacerlo, y, me pasa, si, si, no, no. 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 ¡Gracias! Debo decir que impone bastante ver una tumba de esta magnitud, de esta forma Estamos prendiendo una veladora Es importante comentar que lo hacemos con mucho respeto Es una veladora de color blanco que significa la pureza, significa la paz Y estamos invocando energías de luz, ángeles y arcángeles y a la Santísima Trinidad Para que esta persona encuentre el descanso, para que no se profane su tumba Y no me refiero a que rasquen o como se entiende la palabra profanar Me refiero a que la gente respete este espacio, que respete esta tumba Que de alguna manera, bueno, la encadenaron Pero con esta luz rompemos esas cadenas que por muchos años ha tenido el alma de esta persona Y con todo respeto venimos para darle esa pequeña luz Que sabemos que no comprender una veladora ya se va a romper definitivamente Pero es una forma de respeto hacia esta investigación que hicimos Y bueno, voy a hacer un par de oraciones y después vamos a finalizar Claro, sí, Quina, claro que sí Gracias Gracias Gracias. A mí ya me arden los ojos. Bueno. Además, una cosa curiosa, ¿no? Que detrás de esta tumba, a la cercanía se ve, pues, un arbolito, ¿no? Curiosamente, me voy a acercar para que vean la tumba. Y aquí está el arbolito. Cosa bien curiosa porque los demás árboles no me tuve que acercar tanto para que enfocara, ¿no? A unos cuantos metros. El alma está recibiendo esta pequeña luz que le estamos ofreciendo porque en ningún momento, a pesar de que hay corrientes de aire, no se ha apagado. Al principio, no podía prender esta vela, pero ahorita, si se dan cuenta, está un poco inquieta la llama, pero están recibiendo, o está recibiendo más bien esta alma, está recibiendo esta luz que tanto le hacía falta porque, como podemos darnos cuenta, está completamente abandonada, no hay ni una sola flor. Al contrario, hay hojas secas encima de esta tumba. Y nosotros, con muchísimo respeto, venimos a ofrecer esta veladora blanca para el descanso de esta persona. Así es. La cámara está empezando a notar ahí una lucecita. ¿De qué lado? De la misma tumba, la cual ya se acaba de desvanecer, pero no sé si la alcanzaron a notar. Al mismo tiempo que estabas mencionando lo propio, Kina, se empezó a elevar una lucecita. De hecho, ahí todavía se percibe. En la parte de arriba de lo que sería la imagen de la Virgen, ahí hay una lucecita. No es un insecto. Ya lo busqué de forma física y no. Es una luz. Es una luz pequeña, casi imperceptible, como si fuera ceniza, cosa que tampoco da lugar. Y se mantuvo ahí. Se mantiene a un lado de lo que es la Virgen. No se alcanza a notar ahorita, pero el movimiento era uniforme. Se movió. Ahí, una vez que empezó Kina a decir sobre la luz, se empezó a elevar un puntito que en cuanto ustedes puedan repetir esta transmisión, se darán cuenta de lo que les estaba yo hablando. Acabamos de dejar alguna luz a esta tumba. La tumba encadenada. Se han comentado muchas situaciones y precisamente en ella pues han venido mucha gente a hacer rituales, a hacer brujería, prácticas negras. Ahí está nuevamente esa lucecita. Aquí en esta zona se alcanza a ver en la piedra. Se manifiesta, se vuelve a apagar. Algunas manifestaciones. Ahí está. Ahí está la luz. Ahí está la luz. Alcanzan a ver este puntito de acá. A ver. Aquí. Sí, sí, ya lo vemos. Ahí está la luz. A un ladito de lo que es la Virgen, ahí está la luz. Ahí está. Un punto, como si fuera un láser. ¿Ya lo vieron? ¿Alguna energía? ¿Cómo sientes en la mente después de dejar esta luz, Tina? Está tranquilo. Tranquilo. Insisto, ha aceptado la luz que le hemos ofrecido. La está aceptando porque a pesar de que hay aire, no se ha apagado. Al principio, el primer cerillo se apagó, pero el siguiente está bien. De alguna manera, esta energía reconoce que no venimos con malas intenciones, sino con respeto y con mucho fervor, con la intención de que realmente descanse esta alma y que pueda trascender. porque, bueno, en vida, nosotros no sabemos realmente cómo fue esta persona y hay que respetar a los muertos. Ahí está el comentario de Kina, nuestro especialista. en esta transmisión aquí está en radio y aquí está en TV. Ahí está el punto nuevamente. La transmisión en Facebook. No sé si pudiera chocar aquí, mira, se tomó la de este lado para que vean la otra parte de esta tumba. Porque se decía y mucho se comentaba a las personas que vieron el reportaje de la semana que subimos las imágenes, se comentaba que estaba la piedra encima de la tumba precisamente por algo, y aquí está aquí mostramos esta otra parte de donde se puede ver lo que es la piedra y bueno, se ha comentado que algunas cadenas que también había se quitaron y se han quitado durante el paso de los años. Ahí está el puntito. Ahí lo estoy grabando, ahí lo ven ustedes. Ese es el punto que se estaba manifestando un insecto. Pues bueno, ya lo vieron. Curiosa esta tumba. Los perros ladran. Aquí la energía yo sí la siento bastante pesada. Me cuesta mucho trabajo incluso hablar. Me duele la mandíbula. Pues bueno, ya lo vieron. Mil y Mejía, qué bueno que pones esa cara de sorpresa porque perdón, la lente y ustedes a través de su móvil fueron testigos de lo que aquí se manifestó, de lo que estamos viviendo. Vuelvo a lo mismo, la energía aquí es pacífica, no hace frío, pero sí ya empiezo a sentir un poco de, se me adormece la mandíbula, etcétera, ¿no? Ya dejamos luz en la tumba, vamos a caminar brevemente ya por este otro pequeño cementerio, donde tenemos la tumba. Vamos a ir checando algunas, también algunas de las tumbas que datan de hace ya muchísimo tiempo, tumbas muy antiguas, amigos. Aquí les vamos describiendo incluso de personas alemanas. Sí, Heinz Olaf. Exactamente, Heinz Olaf. Y bueno, tenemos fecha de menos del 77 y las tumbas más antiguas es la que acabamos de ver y las que están al fondo también son muy antiguas, precisamente en este lugar, el cementerio más antiguo de Hacienda Manzanilla desde la ciudad de Puebla. A la gente que nos sigue, muchísimas gracias por estar conectados, un fuerte abrazo, pues, como les venimos diciendo desde la transmisión inicial, no se sugestionen, estamos presentando a ustedes esta investigación completamente en vivo, los fenómenos que se generan en este tipo de lugares, cementerios, a veces se dan los fenómenos, a veces no, muchas veces el fenómeno es muy quisquilloso, pero bueno, tratando de captar alguna situación, alguna sensación que sientamos en este momento, ya unos minutos más de transmisión para finalizar nuestra investigación de esta noche que pues logramos sentir y que se captaran varias cosas realmente interesantes, ¿no, reñador? Es correcto, es correcto, pues ya vamos dando los apartados finales, hacia donde vamos a terminar nuestra transmisión. Yo creo que ya es pertinente, ya dejamos la luz a la tumba que se dice más pesada, que sinceramente yo no la sentí tan pesada como otros lugares a los que fuimos, creo que también es parte digamos del mito que se ha hecho alrededor de esta tumba, si se dan cuenta y si pueden ver al fondo sigue prendida la veladora, eso significa repito nuevamente que aceptó esta ánima nuestra luz y este lugar se siente igual de pesado pero ya no tanto, al menos yo ya no siento esa sensación de hace rato, lo pueden notar en mi voz también ya es más clara, ya no se quiebra tanto y creo que es pertinente que ya se retiremos de este lugar, sí. Ok, pues bueno, pues vamos hacia afuera y ya cerramos con algunos comentarios finales de esta investigación. Aquí es donde nuevamente se manifiesta el frío, allá donde estábamos que era supuestamente la más pesada no se sintió tan pesada y aquí sí se sintió pesado, simplemente con poner un pie adentro ya se siente ese potencial, esa energía. Gracias Juan Sánchez, gracias Linet Garaber, te vamos a esperar con esos cafecitos que dijiste que nos ibas a proporcionar. El agua estancada, una experiencia que se tiene que contar, una más que contar. aquí con cuidado. Aquí con cuidado. las energías de bajo astral se manifiestan y son peligrosas, por eso tenemos que respetar también ese horario por seguridad de nosotros. ahí hay unos ojos brillosos. Se acaba de ir, no sé si los vieron, unos ojos brillosos en esta construcción. no pudo haber sido un gato. Ahí están adentro, no, eso es un plástico. Aquí se vieron unos ojos, sí, se vieron unos ojos. Ahí se ven unos ojos. Yo no lo veo, ah, sí, se ve una cola. Es un animal, es un animal. Yo prefiero que nos alejemos, no tanto, ahorita por las energías negativas, ya una persona nos estaba espiando. Aquí es muy fácil que la gente se meta y nos pueda atacar. Yo prefiero que ya nos retiremos. Ok, vamos a hacer para ello. Unos ojos brillosos, resultó ser un animalito. Vimos la cola, al menos percibimos que era un ente vivo, un animal. ¿Un qué? ¿Un cacomixle o cómo le llamaste? Cacomixle, cacomixle. ¿Cómo lo sentiste, creíste de momento que era otra cosa, ¿verdad? Sí, era pertinente creer que era un duende o algo así. Ojos muy brillosos. Aquí lo finalizamos. Vamos con el caso del duende. Claro. ¿Cómo lo sientes, Kukina? Bueno, no solo un elemental, hay varios aquí. Hay varios elementos. Pues, no se perciben al ojo humano, pero se sienten. En este árbol, así es, amigos, en este árbol, para platicar, amigos, en este árbol que estamos aquí ya, antes de finalizar la investigación de esta noche, y bueno, presentar, aquí se habla de la aparición también de seres elementales, aquí está este árbol, que los han podido observar tanto los vecinos como personas que se acercan y que aquí se han manifestado. Kukina nos comentaba que hay varios elementos, elementales. Sí, así es. Muchas veces al ojo humano no los podemos percibir, pero sí se sienten, son una energía muy diferente a una entidad de bajo astral. Cuando hay una energía fuerte, digamos, mala, tú sientes ese escalofrío, sientes esa sensación de pesadez, de no querer estar en ese lugar, y aquí no se siente la energía pesada. de hecho, no sé si ustedes sientan lo mismo que yo, como que nos está cobijando las ramas, como que nos está dando un calor especial y los elementales, sí, los elementales están en la parte de arriba y son más de dos, es lo que les puedo decir. Entonces, estos elementales no hacen daño, simplemente andan por aquí como muchas otras energías, pero afortunadamente no son malas, también hay elementales negativos. Claro, ahí está el comentario de nuestra especialista en esta noche. Amigos, desde, bueno, finalizamos en este árbol que se dice también hay aparición de seres elementales, acabamos de dar el recorrido a esta hacienda. Ustedes pueden ya ver en esta transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos, por desvelarse con nosotros, compartan, compartan la transmisión, les vamos a tener más entregas de diferentes lugares, obviamente con toda la información, lugares realmente interesantes para la manifestación extranormal, espiritual, estén pendientes de todo este trabajo que estamos realizando para el portal saberesinfin.com radio y también para su programa Aquí Espantan Radio y Aquí Espantan Televisión. Este es un lugar también interesante, el árbol es parte de la iglesia, de la hacienda y bueno, realmente aquí están algunas imágenes de este árbol donde se dice también hay seres elementales que se manifiestan también en determinadas horas del día o de la noche. Comentario de Vengador, ¿qué te pareció este recorrido, esta investigación en esta noche? Fue una experiencia nueva para mí, de alguna forma lo viví en primera persona, el frío, las manifestaciones de algunos silbidos como corrientes de aire, escuchamos algunas voces, murmullos, incluso el grito de una niña, el hecho de que no me pudiera yo meter en el apartado de lo que es la iglesia, que sentía una energía muy fuerte, fue una experiencia muy grata y que espero que a todos nuestros amigos Radio Escucha les haya gustado porque este trabajo de investigación paranormal es para todos ustedes y como ya lo sugirieron en los comentarios esperamos hacer otras transmisiones en otros puntos de la ciudad de Puebla que tengan este tipo de cargas energéticas pues más que nada con el afán de la investigación nunca con el afán del ocio o curiosidad sino de una forma más profesional y pertinente. Gracias David. Nos comenta Flor Blanca que hasta le dio escalofríe en su pierna bueno pues también se pueden colar ahí sensaciones las personas que nos están viendo saludos a todos ellos a la gente que nos siguió en la transmisión que nos escribió muchísimas gracias de verdad por seguirnos en esta investigación que realizamos desde Hacienda de Manzanilla presentándole y visitando esos cementerios y la iglesia realmente pues también que ya está abandonada. Manuel Flores también comentario. Bueno amigos no les recomiendo venir solo la experiencia es muy atemorizante no sé cómo explicarlo. Ok ahí está el comentario de nuestro amigo que también nos acompañó en esta noche Kina algo que quieras agregar. Sí bueno para las personas que nos están viendo todavía y que han manifestado que han sentido sensaciones como escalofríos como miedo como sorpresa bueno son personas que son muy sensibles y que pueden captar estas energías a través de un video a través de una fotografía yo les recomiendo a estas personas que se protejan constantemente con medallas de San Benito con cuarzos que este bueno de alguna manera tengan más conocimientos acerca de estas energías si les llama la atención y si sienten eso es porque son gente sensible y les recomiendo que se protejan porque las malas energías están en todas partes obviamente aquí más por lo que se viene a hacer por las personas que vienen pues a profanar con brujerías con trabajos negros y bueno también las las energías de las almas que pues están todavía penando pero bueno ya nos retiramos y es un lugar místico mágico y lleno de energías de todo tipo de bajo astral hay almas en pena también y también hay gente bueno en este caso muertos más bien que ya trascendieron y que están completamente en otro lugar así es el comentario de Kina amigos muchísimas gracias por esta transmisión aquí acabamos nuestro recorrido de investigación paranormal para ustedes portal Saber Sin Fin y aquí espantan radio estén muy pendientes para la siguiente entrega en lugares también donde hay mucha carga energética historias sobrenaturales nos acompañó nuestro amigo vengador nuestra especialista Kina gracias también nuestro amigo Manuel Flores y un servidor David Flores pues dedicado a la investigación paranormal les damos gracias por acompañarnos en esta transmisión que pase excelente noche una pues una noche llena de de paz de tranquilidad de amor que les mandamos desde este lugar con muchas historias sobrenaturales gracias a todos nos vemos aquí porque aquí espantan y yo soy Asesel el vengador anónimo y nos vemos hasta la próxima